Hoy es un día que tiene un tinta especial, ya lo captaste, hoy es el último día del mes de agosto. Al arrancar la hoja del calendario, dices ya termina el mes de agosto, un mes ha terminado. La pregunta es, ¿y cómo lo terminas? Más aún, ¿cómo lo terminamos? ¿Lo terminamos realmente dentro de un ámbito agradable, placentero, positivo? O por el contrario, tengo que reconocer que en este mes tal vez, vaya, he sido un desastre, he sido negativo. No solo por los problemas que me han venido, sino por mis propias actitudes. No he sabido enfrentar 31 días de este mes. Por eso, en este momento, vamos a recibir esta bella palabra de Jesús. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, de los versículos 42 a 51. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado es ese criado, si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa esta palabra del Señor, que para un último día de mes es una invitación a un examen de conciencia, para mirar realmente cómo me he comportado en este mes. Si el Señor llegara en este momento y me dijera, bueno, ya es el momento de que dejes este mundo, porque te espero ya en las moradas eternas, ¿cómo nos encontraríamos? Estaríamos, como dice aquí el Señor, totalmente embolatados, simplemente en borracheras, en mentiras, en robos, en liviandades. ¿O estaríamos realmente preparados, buscando, haciendo el bien, yendo con prudencia y yendo con inteligencia para llegar cada día de la mejor manera al bien de la vida? Por eso hoy pedimos al Señor, en primer lugar, perdón por aquello que le hemos fallado en este mes que termina, pero al mismo tiempo confiados en Él. Gracias, Señor, porque me estás llamando siempre a dar buen fruto, a ser un buen administrador de tus bienes. Por eso, Señor, sabes, voy a tratar de cumplir mejor mis deberes, mis deberes en la casa, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado en mi oficina, en mi fábrica, como buen ciudadano en la calle, como buen deportista allá en la cancha, como un buen cristiano en la vida diaria, en mi comportamiento, en mi lectura y puesta en práctica del Evangelio. Ahí está realmente la totalidad de lo que el Señor quiere de ti. Que seas un hombre o una mujer, cabales, que sepamos administrar cada día, cada hora de nuestra existencia, haciendo lo mejor, buscando siempre lo mejor de la vida. Queremos agradecer hoy a Termales el Otoño en Manizales por permitirnos desde sus bellas instalaciones estar para poder transmitir a ustedes con mayor belleza la inmensidad esplendorosa del Evangelio de Jesús. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.